¿Han trabajado aquí vacío? Bueno, sí trabajaron para hacer los refuerzos estructurales. A ver, es legal, estoy aquí aclarándole al periódico 1 más 1, ¿te puedo grabar en periscope? Sí, sí, adelante, adelante. Me está haciendo algunas preguntas el periodista. Te estoy contando que acabo de pasar un periscope con la documentación. Vuelvo a recapitular. Este edificio se da la licencia de construcción en 1970 y se autoriza planta baja y seis niveles. Una empresa que se llama Atlantis S.A. de C.B., donde es propiedad de la familia de Arne. En el 2014, el representante legal le solicita a la delegación Miguel Hidalgo una reestructura del edificio por temas de cumplir con los nuevos reglamentos de construcción. Ahí obra en el expediente un documento donde se aclara que hay derechos adquiridos. Y entonces, todo esto que está aquí afuera tiene que ver con un tema político. ¿No es político de plano, delegada? Absolutamente. El PRD no tiene cara para decir por qué su delegado desapareció 15 millones 600 mil pesos. ¿No? De verdad. Y ante eso, lo que tratan es de desviar la atención. Mejor que aclaren el dinero del edificio delegacional, que dejaron un agujero por 46 millones de pesos, que aclaren el mercado escandón, que le pagaron una constructora 40 millones de pesos sin estar terminado el edificio delegacional. ¿Y hay nombre de quien esté dando ese golpeteo político delegada? Víctor Hugo Romo. Total. Entonces, aquí está el edificio, el edificio realmente legal. Están los refuerzos que se autorizó. Esta licencia la autorizó Víctor Romo. Víctor Romo dio la licencia para construir estos muros de refuerzo. Entonces, la obra que hay ahorita es para construir este muro que va de este lugar a este lugar. Y es un área que incluso te mutila los espacios. Y es un refuerzo estructural para adecuar este edificio que está diseñado para cargar máquinas pesadas. Para que se vea parte del mobiliario, para que veas. Para que veas las cosas viejas que hay guardadas aquí. Aquí están los escritorios de contabilidad. Ya hay una manifestación afuera, obviamente organizada por el PRD, para esconder el no poder dar cuentas del mexicanito, porque fue donde se detonó todo este conflicto. De ahí los golpeteos hacia la delegación, como podemos decir. Y hacia la gente honrada que tenemos empresas. Que somos empresarios y que ganamos el dinero de manera honrada. O sea, todo está declarado, todo se puede ver, todo se puede checar. Es más, yo te invito. Mira, la loza es una loza vieja. Es una loza que se construyó con casetones. En aquel entonces tú puedes ver que todo es nuevo. Y yo creo que al periódico lo chamaquearon, pero no pasa nada. Seguramente le mandaron a todos la misma información. Es información no válida, o sea, no es cierta. No, vente a la delegación a ver la manifestación de obra. O sea, quedamos de llegar a contar los pisos. ¿Estás haciendo las puestas, señores, después de la manifestación de obra? Te vienes ahorita, te vienes ahorita. Entonces vamos a subir a contar los niveles que coincidan con la delegación. No se ha construido ningún edificio adicional. No se ha hecho un solo piso adicional. Ahorita les paso la manifestación que hay afuera. Se saque el telescopio que se conecte. ¡Conéctate, aquí estoy! Ya nos mandaron una manifestación. Aquí estamos. Es la manifestación que manda el diputado. O sea, totalmente falsa esa manifestación. ¡Falsa, falsa! Estamos subiendo. Aquí está el piso dos ya. Este es otra vez el refuerzo estructural. ¿Verdad, ahí está la manifestación? Aquí estoy, hombre. ¡No, hombre, no, hombre! ¡No, hombre, no, hombre! ¡No, hombre, no, hombre! ¿Qué va a pasar con la obra delegada? ¿Qué va a pasar? No, es legal. ¿Se va a seguir construyendo? A ver, esta obra es legal. El diputado Víctor Hugo Romuald siendo delegado autorizó el Corte. ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre, no, hombre! ¿Estamos contando los pisos? ¡No, hombre, no, hombre, no, hombre! ¡No, hombre, no, hombre, no, hombre! ¡No, hombre, no, hombre! Entonces, para entender, se autorizó esto... En el año 70. ...para seis pisos. Para cinco pisos. ¿Cuánta baja y seis pisos? Ya después de que se da el plan... ¡Ahí está el periscop! ¡Están en el periscop! ¡Conéctense! 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 ¡Conécto! ¡Conécto! Pues el dos va a ser listo. Vamos a subir para que vean hasta el... ¡Conécto! Es el tercer piso. ¡Conécto! El numerito. Pues el tercero. Y todo su te pica siempre es el refuerzo estructural que viene desde abajo. ¡No, hombre, no, hombre! ¡No, hombre, no, hombre! ¡Sale Periscope! ¡Saludan al Periscope! ¡Ahorita mando! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Ahorita abajo! Y aquí están los manifestantes del edificio disqueclandestino. Aquí sigue el periodista preguntando. Ese es de uno más uno, ¿verdad? De uno más uno. Sí. Todo legal. Todo legal. Ahorita vamos a ir a ver la documentación. Ajá. Este edificio, como verás, es de los años 70. Mira, aquí se ve la... ¿Cómo se mete una columna con el refuerzo? Aquí está la columna vieja, que es esta de acá. Se ve en amarillo. Y el refuerzo cultural es este adicional. O sea, que no es una persona... Mejor le quitamos, le quitamos al fuero a los delegados corruptos. ¿Qué les parece? ¡Claro que sí! ¡Que regrese la lana del mexicanito! ¡Fuega la noche! 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 Aquí está... Puntado. Planta baja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis niveles. ¡Nos respondan! ¡Nos respondan! ¡Nos respondan! ¡Nos respondan! ¡Nos espera la delegación! ¡Nos veo la delegación ahorita! ¡Voy para allá! Ya aquí está la manifestación. Pueden ver los dos periscopes. ¿Cuánto se te ha dado? Los vecinos reclaman de un edificio en obra de los años 70. Se dice que se acaba de dar la licencia. Como verán, es un edificio antiguo que ya existía. Que simplemente se está reestructurando. Y sigue la manifestación. ¡Nos vemos! Tratan de buscar bronca donde no hay. Pero bueno, ustedes ya vieron los documentos. Y mi marido también da el gasto, ¿eh? También, también mi marido da el gasto. Dice que me dan de comer. No hay ninguna mentira aquí. el edificio existe de los años 70 seguimos subiendo no podemos derrumbar un edificio autorizado en los años 70 no tienen derecho a manifestarse nada más aquí lo importante es yo con mucho gusto estoy dispuesto a abrir cosas que son de la vida privada pero que ellos hablan de la vida pública todos ellos son militantes del PRD y están muy preocupados porque la delegación está descubriendo desfalcos en expedientes de dinero público y ellos están cuestionando nuestro quehacer privado con mucho gusto transparentamos abrimos los expedientes les abrimos las puertas para enseñarles y esperamos que ellos tengan esa misma actitud hacia lo público o sea tú estás dispuesto si hay investigaciones está todo legal igual otra gente sigue mostrando claro, claro, claro está todo legal mi familia y tu servidor siempre han actuado conforme a la ley mi participación en la política es justamente porque estoy cansado de cómo se malversa el dinero público de cómo se violenta el marco legal y estoy dispuesto a llevar esta experiencia que yo tengo en mi vida privada a llevar las cosas en orden a lo público ¿va a haber acciones legales por tu parte? no, no yo soy, además tengo la piel bastante gruesa aguanto barra y entiendo pues todos estos movimientos como movimientos políticos ellos no son vecinos tú puedes preguntarle a los vecinos de al lado conozco a todos al notario a los de las escuelas al de la cochera a todos los vecinos que son realmente los vecinos y yo te puedo decir cuánto tiempo lleva esto aquí yo incluso saliendo de la delegación me vine a trabajar al sexto piso aquí estaba mi oficina yo trabajé aquí el 2003 al 2009 o sea trabajaste bastantes años y todavía te falta por decir como si yo de la delegación de la de la de la delegada ¿va a haber consecuencias para su gobierno por este detalle? a ver no ninguna porque el diputado Romo está tratando de desviar la atención de lo que él no puede aclarar y también le invitaría que enseñara el contrato de los tres millones que declaren su conflicto de interés que le prestaron por ejemplo es algo privado pero si él ya se está metiendo a los temas privados que lo haga público que él haga público el contrato de quién le prestó tres millones de pesos para comprar su casa en Mezcandón que cuesta ocho millones de pesos lo declara en su conflicto de interés pero no dice quién le prestó el dinero y suena muy sospechoso o sea que lo muestre como es o sea lo que es lo que tiene o sea que y yo puedo enseñar el contrato del departamento que tengo que compré en 1999 este en las lomas y el origen del dinero cómo se compró o sea porque yo venía del sector privado todo lo que vemos en este papel es lo que tiene lo que no tengo no tengo más yo también yo lo que creo es que aquí el tema que tenemos es que tratan de llamarle corrupto a alguien que sus abuelos compraron este edificio los años los construyeron en el año 70 para no aclarar dónde están los 15 millones 800 mil pesos del pacto económico ahí si vaya usted ahorita tome fotos y dígame si esa obra vale 15 millones 800 vaya usted al mercado escandón y vea la condición en la que está el mercado y se pagaron 40 millones de pesos vaya usted al edificio delegacional ahora ya se ve más porque ya lo construimos pero ahí hay una obra que casi en 10 años de peso que no es lo que les preocupa al que hay que quitar los números a los diputados para que no quiten para que explique dónde está el dinero de la delegación es un gasto sobre gasto o sea lo que no se lo tiene contra eso es para gastar yo no lo quiero poder gastar yo quiero que me grase el dinero con el cabello en base porque los subogados ya está la denuncia de la Contraloría ya existe ya existe yo no yo no 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 más hago denuncias me diría que si la mente de la Contraloría que vengan a la Contraloría y a la Contraloría a visitar los primeros a que vengan a revisar una organización de la protección civil que los montos que se detectaron se necesitan en obra pública ¿a lo que quieran averiguar? no, nada que ellos son violentos porque el PRD nunca va a cambiar de ser violento en algo que no les existe en la persona yo sería la primera que le pediría cuenta ¿algo más que quieras saber? nada más hay que cumplir todos con la ley funcionarios empresas personas físicas todos todos que cumplir con la ley la única forma de vivir en armonía respetando las reglas del pueblo perfecto gracias vale bueno pues aquí estamos en el edificio ahí están los vecinos los vecinos los vecinos les paso a petición vamos a ir a platicar a platicar con ellos ni crean que no voy a salir yo no le tengo en Periscope y lo vamos a sacar en Periscope están a su disposición los documentos en la oficina delegacional ahí se puede ver que es un edificio antiguo de los años 70 no es el edificio que se está haciendo en este momento si nos van a dar a conocer las bajadas pluviales en los 70 eran todos de hierro fundido eran tubos que son son redigias de son redigia de la arquitectura de todos pvc ya no se las costó antes esos tubos pluviales de Obata los tiene vamos bajando ya contamos los documentos en internet si pueden ver el plano pueden ver la oficina con la jefa ahorita los tengo ahí acabo de subir un Periscope ok perfecto pero si quieres venimos a ver físicamente las fechas de las licencias todos los planos originales que se tienen en Albanene todos los archivos la dirección los van concentrando en un archivo vamos bajando la planta baja pero si se certifican si obtienen copias certificadas de su plano a ver conectate la transmisión ¿estoy conectado? si deja el lasco ¿no? o 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 No que pierdan periscopo, ahorita voy a poner atendiendo la manifestación de él.